Vanessa Bancán, empresaria del sector inmobiliario con oficina en San Pedro, Alcántara, Alicante y Mallorca, patrocina este reportaje. Hablamos con un empresario de Marbella, el señor Custodio, que acaban de hacer sus propuestas también. Y el empresario es muy importante y también el que ha sufrido también toda esta pandemia. Vamos a ver qué situación están ahora en estos momentos y este nuevo año que acabamos de estrenar. Señor Custodio, muy buenos días. Hola Elena, buenos días. Pues sí, como hemos escuchado a nuestro presidente Enrique Guerrero, pues las propuestas este verano, la verdad, dentro de todo lo que se presentaba, ha sido un verano que no se ha cubierto en su totalidad, pero vamos, se ha trabajado bastante en presa con establecimientos y restaurantes, que han trabajado muy bien en el verano. Dos o tres meses de verano no te cubren toda una temporada. Pero bueno, dentro de la expectativa y de lo que hemos tenido encima, pues la verdad que muy contentos. Hoy, como ha dicho Enrique, pues lo que se presenta es ya planteando para esta nueva temporada, que la verdad que todos los negocios y eso, pues estamos muy ilusionados, visto cómo se ha dado al final de año. Siempre contando que el COVID nos respete, ¿no?, el virus este que anda entre nosotros. ¿Cree que va a ser un buen año? Si hablamos para el empresario, turísticamente, claro, si hay mucho turismo, también, bueno, nos beneficiamos todos, ¿no? ¿Usted cree que va a ser un buen año este? Sí, creímos que va a ser un buen año, porque, como bien te he dicho antes, el año pasado, pues terminó bastante bien. Y entonces, pues, es lo que pasa. Si en la Costa del Sol trabajamos, trabaja esto una cadena, nos alimentamos todos y todos trabajamos, ganamos dinero y se continúa el círculo. Porque si trabaja en la restauración, trabajan los camareros y los camareros ingresan dinero total. Y esto es la sociedad, ¿no? Y es un círculo vicioso que no se debe de parar la rueda. Pues muchísimas gracias y feliz infancia. Bueno, también quiero saludar a los marbelleros y decir que la Asociación Marbella Cocina seguimos adelante intentando hacer algo, pero claro, ahora mismo también estamos parados, Elena. A ver si ya empezamos a reanudar de nuevo. Muchas gracias. Venga, muchas gracias.